Y es el turno ahora de Styliana Nicolova, la segunda de las búlgaras, que consiguió 30.950 en el ejercicio de pelota. Obviamente las búlgaras son las grandes favoritas, pero da gusto ver esta niña que debe dar el salto, que ha dado el salto ya de la categoría junior a la senior. Y cómo se desenvuelve, con qué soltura, con qué desparpajo, a pesar de este aspecto aniñado que tiene y aspecto infantil. Pero hay que darle tiempo, ya veremos. ¡No se ven, no se ven, no se ven, no se ven, no se ven. ¡No se ven, no se ven! 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 ¡No se ven! ¡Ya vamos, yo que sal! ¡Oye! ¡Por favor! ¡Que se queda sin el aro ahí al final! Pero qué talento, María, estas cosas también pasan. Hay que saber negociarlas y salvarlas en el directo. Y estábamos también con ganas de ver las súper dificultades, esas combinadas que iban a ir surgiendo. Y desde luego hemos visto aquí maravillas. ¡Vaya fallo al final, Paloma! Bueno, esto pasa en las mejores familias, María. Si no que te lo digan a ti, que se caen las mazas y ahí te quedas. Pero esto, esto es un portento de niña para el futuro. Sí, maneja el aparato, pero ahora mismo estamos viendo que los países, las nuevas gimnastas que están buscando, pues mira, mira qué giro. Con esa tilde es muy complicado hacer esa posición exacto en tilde. En relevé. No hemos visto, María, o por lo menos yo. Aquí tenemos a Nicoloba. A Nicoloba, la segunda, que quedó tercera en Sofía. Mira qué niñita, mira qué entrada. Es que son gimnastas jugadoras. Es una monada de niña, de niña exactamente. Todavía le queda mucho recorrido. Y atención, que por calidad podría disputarle el reinado a Kalein. Venga. Que no, María, que no. A ver si se dice esto. Te lo dejaste triste. Pero tú hagas lo mucho. Te lo dejaste. Ahora sé la verdad. La belleza nunca le pasa, nunca crees, nunca crees, nunca crees. La belleza nunca le pasa, ni boas. No creo que no crees. Yes, I'm different and it's okay Here I am Here I am Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquí tenemos el potencial, aquí tenemos el futuro Aquí tenemos a Styliana Nikolova Una calidad corporal increíble Y ha entrado muy segura Porque, bueno, Kalain ya tiene un recorrido Ha pasado por unos Juegos Olímpicos Hombre, está en la élite desde hace ya tres o cuatro años empiezan con los juniors mira, ni directamente no se pasa no se va ni se sienta en el Kishankra y se va directamente, es verdad que seguramente se tendrán que cambiar de mayor pero esta es la escuela búlgara directamente desde pequeñitas mira que pie bueno, ha habido un momento que he empezado a contar, digo madre mía, hay que tener muy buena base muy buenas capacidades para girar así muy buen manejo de aparato en otras pruebas de la Copa del Mundo la habíamos visto mucho más insegura pero aquí ha salido por todas la teclamatona Stiliana Nicolova atención a todas las dificultades de corporal los giros tienen unas cualidades excelentes y y y y Se unos las que no nos quedan bien En el mundo que yo, 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 yo Esta vez la vida que no nos llegou La vida, la vida, la vida Estaba ahí ¡Vamos! ¡Vaya recogida ahí, fuera del espacio visual, en torsión completa! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué rabia en la pista, qué genio! Compitiendo con gimnastas que llevan 3 y 4 años en la élite y no se arruga en absoluto. Está progresando súper rápido porque en las primeras pruebas de la Copa del Mundo se la veía más dubitativa, pero viene pisando y muy fuerte. Los giros es maravillosa. Bueno, tiene una flexibilidad. No hace falta que yo les cuente nada, ya lo ven. Y tiene 15 años. Mira, ahí no está con el talón apoyado del todo, no está en relevé, también es cierto, pero... Pasa de pensé a tilde. O sea, ese cambio es muy complicado, pocas gimnastas lo consiguen, solo 15 años. Este es un giro que hemos visto, pero qué limpio lo termina, que la parte de arriba va como un otro eje, recogida. Y el final, muy segura. Le han dado a Boreana Kalen y sale ahora sus compañeras, Tiliana Nicolova, que también se ha metido a las dos finales. Hizo 30-950 con la pelota y 30-650. Es un nivel un poquito más bajo, pero fíjense qué niñita, qué futuro. Y de dificultades corporales va muy fuerte, ¿eh? 15 años. Y es que se la ve, que es muy jovencina. Qué bien, la recogida. ¡Ah! 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 ¡Inmaculada! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita! ¡Qué bueno el ejercicio! Fíjate que bien utilizan las músicas las búlgaras, ¿eh? Y la cinta no es más corta porque ella sea más joven. Son los seis metros que maneja perfectamente, que ya les digo yo que yo no soy capaz de mover el último metro, midiendo unos 70. Así que imagínate qué técnica tiene de brazo, qué jovencita es. Esta se marcha directamente ni se para ahí a esperar la nota ni a ver las repeticiones, pero vaya giros que ha hecho tan bien, qué equilibrios, qué soltura. Fíjate la expresión facial. Los cambios dinámicos también. 15 años tiene. Muy bien, pero con lo que nos ha sorprendido especialmente ha sido con los giros, vamos, impresionantes. Entonces, tenemos ahí un ejercicio de riesgo, las dos rotaciones, que le mete un criterio. Mira qué giro. Uno de los giros. Dos, cambia. Exacto. Y ese cambio de eje no es nada fácil, ¿eh? Ahí tenemos otro en tilde. Tremendo, tremenda unicordiava. Y ve Estiliana Nicoló. Otro de los riesgos. Pues Bulgaria ya tiene.